¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. ¡Suscríbete al canal! Ya no caminaré más en la tierra, llegaré rápido a mi escuelita. Ahora sí tendré más producción y más platita. Estamos trabajando para dotar de mejores condiciones de vida a nuestra población. Con el asfaltado de la vía Paruro-Yaurisque con más de 75 millones de soles. Asfaltado de la vía Huancarán y Paucartambo con más de 116 millones de soles. Asfaltado de la vía Huarocondo-Pachar con más de 83 millones de soles. Más de 91 kilómetros de pavimento flexible de concreto asfáltico uniendo capitales de provincia. Con una inversión superior a los 274 millones de soles, integrando la región. Porque asumimos la defensa del pueblo con cariño por el Cusco imperial. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. Crisna Floristería. Te ofrecemos arreglos florales para toda ocasión. Bodas, 15 años, nacimientos, aniversarios, actos fúnebres, plantas para tu casa y accesorios en general. Ubícanos en Avenida Los Incas 1209, Huanchac. Teléfono 635893. Crisna Floristería. Se que quedan todavía los últimos 50 kilos de trucha. Hay que comprar, hay que estar riquísimo. ¿Y dónde está Mauricio Guaranca? Él es el hombre de relaciones públicas. Hugo está costando. Mauricio, una sorpresa y nos los va a anunciar Mauricio. Mauricio, bienvenido a Canas, tu tierra. Jefe de bendiciones de Pauca. Gracias, gracias, señorita, señora Julia. Gracias, don David. Y a la producción de Jatul Yacta. A nombre de nuestro alcalde provincial, el ingeniero Mario Condoni, alcalde de la provincia de Pauca. Un aplauso, un aplauso para nuestro alcalde. Un aplauso para nuestro alcalde. Un aplauso para este gran hombre. Agradecer a este gran programa, Jatul Yacta, el mes anterior. Gracias, señorita, gracias, señora Julia. Han estado en Paucaertambo y ese es el tipo de programas que hay que ir incitulando. Hugo, señora Julia, tenemos una sorpresa. Desde la provincia de Paucaertambo, una de las danzas o una de las 19 danzas de la festividad de la Virgen del Carmen, que se celebra del 15 al 19 de julio. Con cariño, para nuestros hermanos de Canas, está con nosotros, la danza Huaca Huaca. ¡Ale, el aplauso para ustedes! ¡Qué hermosa danza, señoras y señores! Canas recibe con los brazos abiertos a esta importante delegación desde Paucaertambo. ¡Danza original de la provincia de Paucaertambo! ¡Hole, perito! ¡Danza Huaca Huaca! ¡Cuidado con el toro! ¡Un toro está por ahí! Para el señor alcalde de Canas, profesor Raúl Bernardo. ¡Ale, la verdad! 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 ¡Eso es aplauso para Paucaertambo! ¡Señores y señores! ¡Paucaertambo, la provincia folclórica, la tierra de la mamacha del Carmen! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, la verdad! ¡Anor outta蘇tambo! ¡Ole, en la tierra histórica...! ¡Ganas! 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 ¡Ole y hoy, en la tierra histórica! ¡Ganas! 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 ¡Ale, Juez! Está saludando al señor alcalde Profesor Raúl Rado Al señor alcalde Pau Cartambo Y a las demás autoridades también ¡Ole! ¡Esa banderilla! ¡Están mirando a alguien! ¡Ole! ¡Ole! Esta es la provincia folclórica de Pau Cartambo Bueno, vamos a indicarles eso ¡Gracias Pau Cartambo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Canas! Esos regidores de Canas quieren que las chelas de Pau Cartambo se quite la máscara, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver esas chelitas de Pau Cartambo que se quite su máscara Queremos ver su carita Linda ¡Gracias Pau Cartambo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!